El bolseo, sin ser de los deportes más mediáticos de Cienfuegos, pero sí el de mejores resultados en citas estivales. Con la mira puesta en el torneo Playa Girón a efectuarse antes de que finalice el año, los de esta provincia pretenden participar con una nómina de 11 pujles. De ellos, cuatro integrantes del equipo nacional, con representación de los nuevos goles Erislán Romero y Seidel Horta, con actuaciones relevantes en el recién finalizado campeonato del mundo, lo que hace pensar en grande al método del bolseo en la provincia. No, este Girón debe ser para nosotros una sorpresa. Nosotros habíamos pronosticado del uno al quinto, pero nosotros ya hoy podemos aspirar a mejor, a otros resultados mucho mejor que el quinto. Hubiéramos de estar entre los tres primeros si no logramos. El poder pensar que los cienfuegos estén entre los tres primeros lugares del país en el torneo de bolseo Playa Girón no estaría fácil, pero tampoco imposible. Y sobre todo, en un evento que los especialistas lo consideran con el nivel de cualquier certamen deportivo del área y un poco más allá. Pero que cuando se trabaja con sistematicidad y visión del futuro, permite empezar en grande y sobre todo cosechar el fruto del trabajo que se hace. Deportivas Primitivo González, Notisur.